¡Señoras, señores! Pulbox Producciones presenta el próximo combate de esta noche donde está en juego el título sudamericano vacante de la categoría crucero a 10 rounds de 3 por 1. Este es el escenario y estos los protagonistas. En el rincón azul acusó la balanza un peso de 90 kilos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Grandone. Bueno, ahí viene el FUFA Grandone. Se entrena en Huracán con Pablo Rodríguez, que hace un gran laburo ahí en el gimnasio del Globo. A ver. Y en el rincón rojo, con un peso de 88 kilos, 400. 800, 8, 8, 400 de González Catán, provincia de Buenos Aires, Nicolás Argañarás. González Catán, como Celeste relata mi amiga. Y el tema de Rodrigo. Marcela Green, al micrófono. Marcela Green, al micrófono. El supervisor designado por la Federación Argentina de Boxes, el señor Leonardo Bianchi. Árbitro, el señor Antonio Sergoza. Jueces, el señor Edgardo Coduti, Néstor Sabino y Jorge Basile. Combaten a 10 rounds. Está en juego el título sudamericano de la categoría crucero. Bueno, ahí tenemos el cara a cara, Mariano. Grandone, 31 años, Argañarás 25, 1,86 y 1,83 respectivamente. Arturas similares, 90 los kilos de Grandone, 88, 400 de Argañarás. Está que le todo para traérmelo al ring. Uno de Ciudad de Buenos Aires, el otro de la provincia. Así estamos para la pelea. La primera de las dos peleas por el título que tenemos esta noche. Bueno, recordemos que es combate, revancha. ¿Está listo, Argañarás? ¿Está listo? Vamos, Aragosa. A ver, nos metemos ahí en las instrucciones del árbitro. Ahí nomás. Bueno, las instrucciones se las tiene el camarín. ¿Entendió usted? ¿Entendió usted lo que le dije? Muéstrame el bucal, muéstrame el bucal. Ojo, los golpes en la nuca, se lo aclaré bien, ¿no es cierto? Bien, lo invito a saludarse. De rincones. Bueno. Saludo para Pablo Campoamor de Camioneros. La primera de Camioneros juega mañana contra San Sinena. Auspician algún gol de Vivanco en el día de mañana. Esperemos. Saludo de parte de Gustavo Garrote. Bueno, muy bien. Pelusa de Soldati también presente. Nos pedían varios saludos para él. Son muchos. Cecita de Concordia también, Cecita Vox. Estuvimos ahí también. Segundos afuera. Enrique Cresto. Primero de Entre Ríos, Concordia. Ojalá que salga buena. Es el título sudamericano crucero. Señoras y señores, Nicolás Argañarás. Zurdo. Y Grandone. Derecho. Decía Gustavo Garrote, nuestro matchmaker. Una pelea a priori pareja. Es pelea revancha. El pibe de Huracán. Que busca el primer desborde de la noche. Bien con el 1-2, Grandone. Está conectándome con las manos. No lo pisamos. Bueno, pelearon en el microestadio municipal de Pilar. Terminó un empate. Argañarás le se le descontó un punto en el quinto round. Por dejar caer exprofeso el protector bucal. En tres oportunidades. Se conocen bien. Vamos a ver. Ahí está yendo para adelante el zurdo. Es el Pupi Argañarás. Muy buena categoría. Sí. Y sobre todo, Tuti. Físicamente ambos están impecables. Porque a veces la categoría crucero lo que permite es que sean medio pesados, un poco engordados. Están impecables los dos. Sí, Grandone tiene la preparación física con Iván Fernández. Justamente es el mismo que el mío. Y han conseguido varios objetivos en todo el proceso de entrenamiento. Hoy tiene la posibilidad... Después pasa el secreto, Tuti. Estar bien físicamente te benefician un montón de cosas. Bueno, va para adelante. Los números son números. ¡No, no, no! Tira desde atrás Argañarás. El zurdo le gusta pelear de la mitad del ring para atrás. Ahí viene Grandone. El huracán que tiene tatuado el globito en el corazón. Va para adelante. Está haciéndolo boxear, errando los golpes. Obviamente tiene un gran desafío porque los dos van a contar en agarrarse, ¿no? En encontrarse. Uno es zurdo, el otro derecho. Más allá que se conozca, son distintas peleas. Ahí está tirando con izquierda. Grandone. No podía desbordar. Es difícil el zurdo, Argañarás. No es fácil. Por eso Grandone creo que como un plan de pelea que se ve, ha salido de menos a más. A no desesperarse. ¿Ves cómo te hace fallar? Sí, el zurdo encima que boxee un zurdo es más complicado. Porque viene todo al revés. Buena derecha de Grandone. Ahí es donde tiene que seguir. Ya que llegó a conectar, tiene que seguir conectando. Va para adelante el de Huracán. Se cierra la vuelta. Cuenta regresiva. Es el primero de 10 o menos que vamos a tener aquí en la co-estelar de la noche. Después está el título argentino pesado. Traigan los banquitos. 10 para Grandone, 9 para Argañarás en el primer asalto. Es cierto que te hace rar Argañarás cuando no estás bien posicionado para tirarle el golpe. Él sabe salir con alguna finta, pero Grandone ha tenido la iniciativa del combate en la mayor parte del tiempo. Sí, manejando bien la distancia, haciéndolo errar también, pegando y saliendo. Creo que por precisión y por actitud se lo damos a Federico Javier Grandone. Bueno, mucha gente. Ahí posteé en mi Instagram, Alejo Rivero Oficial, la foto de quienes están llevando adelante esta transmisión. Para que nos cuenten desde dónde nos miran. Desde dónde nos miran. Y ahora viene Mariano. Bueno, agradecemos a Ezequiel Marcucci, titular de Cremoso del Popular. La mejor variedad de quesos en González del País y a la Biblia del Oeste por apoyar el deporte. Para hacer un pedido, comunicate al 11-326-36713 o por Instagram, a arroba cremoso el popular. El popular, el mejor knockout en quesos. Segundo round. Bueno, nos metemos aquí. En vivo estamos. Estamos en vivo. En el estadio Marí Terán de Weiss. Qué impactante, Tutti, ¿eh? Ay, hermoso. Mirá cómo se ve. Te digo que tiene una similitud al Luna Park como pocos escenarios, ¿eh? Porque vos mirás para atrás y para arriba y ves que no parás de ver cabecitas chiquititas. Exactamente. No se ve el fondo de la cara, ¿viste? Y desde la tele se ve muy lindo también por el estadio. Ahí está toda la gente atenta de Wilde, Julito, Gastón. Bueno, mirá, voló el bucal de Nicolás Argañarás. Recordamos que se le descontó un punto, recién lo decía. En la primera pelea entre ellos por arrojar el bucal. Siempre dice el bucal a medida, ¿no? Lo cito al doctor Gustavo Furman. Cerramos. Sí, sí. Cerramos, ¿eh? Hoy se hizo la rata del doctor Ciano, ¿no? Vox. Está, yo lo vi, yo lo vi. Está por acá. Está Ciano, sí. Sí, 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 atento siempre. Ah, muy bien. Volvió de Israel. Sí, claro. ¡Upa! Qué buena izquierda de Argañarás. ¡Ojo! Otra buena izquierda recta. Señoras y señores, se calienta la pelea. Se enciende la pelea. Va para adelante Argañarás. Aguanta ahí, a pie firme, Grandone. Quedan en el fighting. Quedan en la distancia de Grandone. Pero Argañarás lo pescó con una buena izquierda. Se cruzan. Tienen la mano pesada los dos. Va para adelante ahora Grandone. Retrocede el Kuki Argañarás. Bien. Se metió las mejores manos en esta segunda vuelta. La pelea se enciende. La pelea es buena. Señoras y señores, va para adelante. ¡Alto! ¡Alto! Ahí lo foranó Daniel Zaragoza. Va otra vez Argañarás. Retrocede Grandone. No hablo, chico. Están sueltos si no hablo. Si no hablo, trabajan. Ahí está clarito, ¿no? Si no hablo, trabajan. Y si Argañarás ataca el Dutti. Sí. Se le está bien, eh. Grandone. Grandone. Lo está dejando venir y un sueldo dejarlo venir es todo al revés. Es lo que decíamos. Siempre se va a... Está suelto, eh. No hablo yo, eh. Lo deja suelto, lo deja hacer. Zaragoza. Va para adelante Grandone. Ahí lo persigue, pero se acerca sin tirar golpes. Claro. Y es por eso que Argañarás tiene la posibilidad de con un pasito acostado volver con la mano izquierda. Abrimos, abrimos, abrimos. Sí, creo que Fede tiene que trabajar más en la distancia. Porque donde quiera acercarse queda corto y trabaja Argañarás. Y además, lo que está sucediendo es que Grandone espera que Argañarás le haga una pelea ilusiva. Y en esta vuelta Argañarás salió a pelear. Salió a buscar la ofensiva. Por ejemplo, levantándola con ese upper. Buena vuelta de Argañarás. Grandone que avanza sin tirar. Y eso siempre supone un error. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un boxeador inteligente del otro lado. Surdo, claro. Imagínense que para la preparación de estos chicos con ese peso también debe costar con quien esparrear y guantear. Claro. Siempre es un tema para ellos. Ojo, que llegó Grandone. Y se fue a la dona. Dice que hay golpe en la nuca. ¿Hay cuenta o no hay cuenta? No, no hay cuenta. Me parece que lo tomó desprevenido a Zaragoza. No, lo empujó pero había golpe antes. Bueno. Le traigan los banquitos. Vamos a ver la repe. Bueno, polémica sobre el final del asalto con una caída que no mereció cuenta por parte del árbitro Zaragoza. Y ahora la vamos a repasar seguramente. Ahí está Tuti, todo tuyo. Sí, bueno, ahí se va a ver que obviamente en un empuje, fue el golpe, pero en empujarlo donde se cae. Ahí. Sí. Está bien, entonces, que no haya... Fue el golpe y después fue el sacárselo de encima. Yo no sé si no era para contar. Para mí era cuenta. Sí, coincido. Para mí era cuenta. En la segunda, te digo, era para cuenta. Bueno, agradecemos a OneFit, ropa deportiva. Visita www.onefit.com.ar y mirá como nuestro estilo marca la diferencia. Comunicaste al WhatsApp. 11-30-94-8263. OneFit, siempre junto al deporte. Para mí, completo con la tarjeta 10 para grandones, 9 para ganadas. Sí, sí, sí. Desde Mar del Plata, el querido Claudio Gabriel Petreca. Desde la churroteca coronado ahí. Ah, mirá. Manda un gran abrazo. Vamos a andar por Mar del Plata. Y vamos a probar esas delicias. Gracias, querido Claudio, viejo compañero de periodismo. Un saludo para Víctor Aguirre, Goya Corrientes. Y también para Betty de Corti. Muy bien. Beso grande para Betty. Tercera vuelta en el Madrid de Raine de W. Recién Pablo, nuestro director, mostraba la panorámica. Estamos redondeando una muy buena concurrencia. Por supuesto, no se puede llenar este estadio. Es muy difícil. Pero lo tenemos a Robuti, que ha traído mucha gente de matadero. Lo tenemos a Chancalay, que también trajo lo suyo. Y mientras tanto, estamos en la coestelar. El título sudamericano crucero. Va para adelante otra vez Arganiaraz, que para mí está llevando la pelea. Más allá de haber caído y que Zaragoza no le contó. Va para adelante. Ojo con ese golpe en la nuca. Buena zurda larga del Pupi Arganiaraz. Cuidado que se queda parado Grandone. Sigue yendo para adelante Arganiaraz. Grandone lo aguanta a pie firme. Quedan amarrados. ¡Alto, alto! Claro, lo que hace el Pupi es como que achica con el cuerpo y revolea por arriba. Y como Grandone está más parado, ¿ves? Lo está reclamando el árbitro, que está tirando. Grandone tiene que hacer cintura, porque está yendo parado. Entonces Pupi se agacha y revolea los golpes por arriba. Buena mano de Robuti. Perdón, de Fede Grandone, digo. Le tiró precisamente a donde dicen los entrenadores que hay que tirar cuando no se encuentra la mano. Le tiró al pecho. Y Grandone está haciendo lo mismo. Va para adelante otra vez Grandone. La pelea es buena, ¿eh? La pelea es buena. Sí, porque están entrenados. Los dos tienen ganas de llevarse el título. No, 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 no. Otra vez lo baja. Tiene mucho trabajo el árbitro también, ¿eh? Son dos mañosos. Ahí estaba intentando otra vez Arganiarás. Va para adelante. ¡Toc, toc! Otra vez. A ver. No pegues acá atrás. La última, te digo, ¿eh? No pegues acá atrás. ¿Estamos? Claro, agacha la cabeza y revolea los golpes. La nuca no vale. ¡Bien, bien! No, 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 no. Soltamos, soltamos. Vamos. Bueno, tiene que intervenir Zaragoza. Ya es mucho, ¿eh? Va para adelante Robuti. Que digo, perdón, Grandone. Robuti va en un ratito ahora con Chancalay. También va para adelante Robuti. ¡Bien! y está tranquila la barra acá, se están tomando un respiro los muchachos va para adelante Grandone atención, Arganiarás bolea la mano, se la aguanta Fede Grandone, ojo Grandone busca para adelante Grandone, trata de combinar se recuesta en las sogas Arganiarás, busca la mano Grandone es difícil de pegarle Tutti al Tutti Arganiarás veo como me metía en la cabeza es una estrategia de que se achique el cuerpo y poder trabajar los golpes por arriba esta vez, ¿a quién se las das? para mí Grandone, de nuevo la actitud y más correcto me tengo que repetir con la tarjeta 10 para Grandone, 9 para Arganiarás me da 30-27 por ahora, empezando a sacar ya una distancia un poco más clara Grandone que es el más prolijo de los dos, además le tiene que llamar demasiado la atención Arganiarás con cuestiones que tienen que ver con el reglamento agradecemos a Iván Tobar titular de UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina por su apoyo visita uocra.org y conoce todo el trabajo que hace el sindicato para sus afiliados UOCRA junto a Full Box Bueno, mucha gente del otro lado, mucha gente perdida en la pantalla de Canal 9 Somos Knockout 9 y aquí estamos con el título sudamericano crucero cuarta vuelta es a 10 Fede Grandone el Pumba Grandone del club Atlético Huracán enfrentando a Nicolás Arganiarás Pupi Arganiarás de González Catán imagino a toda la barriada a todo el partido de la matanza siguiendo atentamente lo imagino a Brian Carlos Castaño mirando Knockout 9 lo imagino al Cuervo Silva en California también sintonizando nuestra pantalla le mandamos un beso claro hizo sparring el otro día si, está haciendo lunes, miércoles y viernes está yendo a correr la montaña la verdad que está haciendo todavía no hay fecha para el Cuervo todavía nada no, pero bueno en cualquier momento yo pienso que va va a aparecer algo mientras tanto haciendo lo que tiene que hacer entrenar oh, que buena izquierda metió Arganiarás el 1-2 del zurdo Arganiarás señoras y señores lo vuelve a cruzar Arganiarás pero se prende Grandone ahí está Arganiarás otra izquierda busca con derecha también señoras y señores el mejor pasaje de pelea para el Pupi Arganiarás va otra vez piensa que lo puede definir acá descarga abajo pero Grandone está vivo ahí están los dos cruzándose busca Arganiarás tira con alma y vida abajo se la banca Grandone tiene que separar Zaragoza buen momento de la bestia otra vez Arganiarás que lo sorprendió el asalto más clarito de uno sobre otro vuelve a meter otra derecha en la zona de la 100 vamos Zaragoza vamos déjelos pelear Zaragoza déjelos pelear no está sacando mano busca otra vez va para adelante Grandone lo agarró con una izquierda lo agarró con una izquierda de derecha señoras y señores le dolió al Pupi Arganiarás y ahora está respirando por boca le quedan 50 segundos a la cuarta vuelta es una gran pelea en la noche del Mariterán en el Parque Roca ahí está otra vez Fede Grandone le piden que vaya para adelante en la esquina se lo pide Pablo Rodríguez es tirar golpes con ese peso todo duele otra vez se quedan se tomaron un respiro porque están fundidos mucha potencia curiosamente la mano más clara de Arganiarás y la mano derecha para afuera descontale un punto bueno uno menos para Arganiarás bueno uno abajo lo pega en la luta bueno los tíos Tito Arganiarás y Oscar Arganiarás no quieren saber nada con esta decisión de Zaragoza que traigan los banquitos bueno hemos visto el mejor round seguramente de la pelea lo mejor de Arganiarás además que reaccionó que conectó los mejores golpes ustedes lo iban siguiendo en el relato de Alejo Rivera para mí 10 para Arganiarás 9 para Grandone después aplicaremos el menos uno que le aplicó justamente Zaragoza le descontó un punto por pegar en la nuca bueno le agradecemos a la Federación de Panaderos por apoyar al deporte y acompañar a Fullbox Producciones en esta nueva transmisión por la pantalla de Canal 9 Federación de Panaderos también junto a Fullbox Producciones la tarjeta hasta ahora la nuestra la extra oficial 39 Grandone 37 Arganiarás segundo afuera quinto round abajo que manera de seguirnos la gente en la noche de sábado cada vez más vienen a Canal 9 quinta vuelta tenemos un peleón Tutti ahora nos vamos a tomar en el descanso de la próxima vuelta un tiempito para saludar nos llega el saludo de cada responde el país va para adelante ahora Fede Grandone retrocede el zurdo picantito el pupi Arganiarás está saliendo mucho mejor que la primera pelea esta revancha los dos han salido a buscar la victoria más allá de que Arganiarás tiene un estilo quizá un poco más contragolpeador lo ha hecho muy bien un saludo Marcelo el Toro Domínguez estamos hablando de cruceros bueno campeón mundial crucero uno de los más grandes de la historia el Toro dice está buena la pelea saludos a todos en la mesa ¿por qué no vino el Toro? ¿por qué no vino Marcelo? anduvo por Corrientes no sé si está acá o está Corrientes pero está con nosotros en Canal 9 claro que sí bueno él es una figura de Canal 9 él es una figura de Knockout 9 en algún momento vamos a empezar a hacer los especiales con Juanjo Agüero con las historias de Knockout 9 y sin ningún lugar a dudas aquel triunfo de Marcelo Domínguez con la quinta fer formó parte de la galería de oro de las grandes tardes de Knockout 9 porque fue de tarde hace poco se cumplió un aniversario son 27 años en pandemia se cumplieron 25 son 27 ahí está le pide le pide que le tire a Fede está recibiendo está tirando ojo ojo que se fue a la longa arganera acá sí que no la vi acá sí que no la vi de embargo le da cuenta Zaragoza 6 7 8 vení conmigo vení conmigo porque tocó las rodillas y las manos esta me pareció menos que la anterior va para adelante ahora Argan y Arás como para olvidar ojo que en una pelea tan pareja se está poniendo picante la cosa todo el país mirando la pelea es buena Tutti la familia Ruiz ahí de Concordia también va para adelante otra vez Aizan un beso grande ahí está buscando Fede Grandone el hombre de Huracán y empiezo a sospechar que el Pupi Arganiará se está sintiendo la pelea físicamente sí físicamente una derecha de Grandone se fue la lona se fue la lona el Pupi Arganiará una derecha plena señoras y señores ahí lo tiene Fede Grandone lo va a tener para liquidar lo hace caminar para adelante Zaragoza voló el Bucal voló el Bucal le está doliendo la pelea al Pupi Arganiará escuchen lo que es el estadio es una caldera el estadio es una caldera lo quiere definir ahora el Pupi Grandone va para adelante Huracán va para adelante Huracán es del gimnasio Rico Bonavena ahí está Grandone vete una derecha por afuera y Arganiará me parece que va a escuchar el final de la vuelta lo cruza con izquierda señoras y señores se cae ahí está buscándolo otra vez Grandone con izquierda con derecha con izquierda le duele el alma Arganiará Campana Banquito 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 a punto a punto estuvo de sacarlo Fede Grandone bueno el mejor round ahora sí la pelea se va superando round tras round 10-7 es para Grandone este asalto tras las dos caídas de Pupi Arganiará hay una ventaja realmente importante ya por parte de Grandone 49-44 llegando al final del quinto asalto así es la verdad que se puso repicante Alganiará recibió varios golpes que no los pudo no los pudo contener ahí hubo la cuenta del árbitro agradecemos a Andrea Aranda secretaria general del sindicato de choferes particulares y a Luis D'Angelo secretario con su apoyo visita sincritodechoferesparticulares.com y conoce todo el trabajo que hace el sindicato para sus afiliados sindicato de choferes particulares junto a Fullbox Producciones será el último round va a salir con todo Fede Grandone se quiere cenir la diadema sudamericana de los cruceros está vacante va para adelante otra vez Fede Grandone retrocede Arganiará sexta vuelta cruzamos el ecuador de la pelea por Canal 9 Knockout 9 de punta a punta del país entrando a cada hogar ahí está buscando otra vez el Pumba Grandone sale Arganiará que solamente guapea ya no tiene como Arganiará va para adelante Grandone cruza la zurda mete la derecha busca con zurda otra vez una zurda abierta abraza desesperado Arganiará sí ahí se nota la preparación física no no está más entero con ganas activado baja las manos Fede Grandone en clara señal de confianza pero recibió y aguantó también están preparados para la pelea ahí está Arganiará quiere reaccionar porque es guapo el zurdo la derecha por afuera ojo que metió una buena izquierda recta Arganiará opa es buena izquierda que le filtró cuidado que está en pelea Arganiará está en pelea señoras y señores mitad de asalto del número 6 es muy bueno el combate es el título sudamericano crucero en un ratito viene el título argentino pesado va para adelante otra vez Fede Grandone quizás ya se ha ahogado Tutti cuando busca el nocau el boxeador a veces tira de más si te quedas sin fuerza tiras todo porque sabes que lo tenés la cabeza se empieza a desesperar y uno gasta mucha energía en ese querer sacarlo ahí está Arganiarás parece haberse recuperado Arganiarás porque levantó el pie del acelerador el Pumba Grandone fijate el lenguaje corporal de Fede Grandone como buscando aire como buscando oxígeno si las dos requieren un poco de pausa que gran trabajo de Gustavo Garrote siempre atento Gustavito nos dijo en la previa va a salir muy buena esta pelea y no se equivocó Garrote el matchmaker va saliendo otra vez Grandone Arganiarás que vuelve a la pelea estaba out en el asalto anterior estaba out sin embargo ha regresado señoras y señores 10 segundos cuenta regresiva aquí en el Mariterán en el Parque Roca estamos en vivo por Canal 9 otro golpe en la nuca que se le escapa ahí a Arganiarás que traigan los banquitos 10 un round más para para Grandone para mi para Grandone si totalmente 10 para Grandone 9 para Ganiarás lo va a llevar a 59 a 53 coinciden también toda la gente de González Catán Javi Peralta también que está mirando con nosotros Ventri Promotions es el semillero de los nuevos pilotos de automovilismo creado por Luciano Ventricelli líder del team de TC Pickup Ford Ranger si crees que tenes condiciones para ser piloto busca arroba Luciano Ventricelli en Instagram Ventri Promotions junto a Fullbox saludo grande a Ventricelli toda su familia bueno segundo le digo que la pelea es una moneda al aire porque ha regresado el Pupier Ganiarás se recuperó también Fede la realidad están los dos recuperados puede ser para cualquiera porque esto se volvió a activar empezó la segunda parte de la pelea séptima vuelta en un ratito se viene el título argentino pesado con Marcelo Chancalay y Leandro Robuti que ha traído a toda la hinchada de nuevo a Chicago están tranquilos los muchachos por ahora ahí está tirando otra vez Arganiarás se lo nota recuperado Arganiarás sin embargo va para adelante el Pumba Grandone es difícil cuando el boxeador busca el knockout y no lo consigue se ahoga se queda sin oxígeno y necesita cuatro o cinco minutos para recuperarse muscularmente hay que dejarlos que se muevan que tiren los golpes que erren y ahí poder conectar cuando uno tiene ventaja o aire más que el rival se quedan en el centro de cuadrilátero los dos se plantan a pelear buena derecha del Pumba Grandone responde Arganiarás y responden ustedes ahí del otro lado en la pantalla de Canal 9 buena izquierda de Grandone va para adelante Fede el Duracán que lo tiene a Diego también tatuado en el tríceps del brazo izquierdo bueno 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 sin golpes no volvemos abrimos 12 barras a Regoza mitad de asalto todavía queda mucho esa 10 es el título sudamericano crucero todo el país mirando Canal 9 todo el país boxístico va buscando salir del asedio Arganiarás tira con el alma hierra vanica el aire ahora el Pumba Grandone está muy pasivo Grandone no quiero golpe 90 kilos redonditos pesó Fede Grandone anticipa ahora Arganiarás a mi me parece que cuando Arganiarás va para adelante a Grandone lo complica y ahí está otra vez menos de un minuto para que se vaya la vuelta está terminando el séptimo round amagaba una pelea pareja porque donde reacciona el Pupi conecta claro que sí es pareja la pelea recordamos que hubo dos caídas no vayan al horno no vayan a buscar la gaseosa no a dónde van a ir estén atentos no 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 listo listo ya estamos listo bueno los trabaja verbalmente Zaragoza busca Grandone ahora baja las manos Grandone gira la zurda ojo que Arganiarás está en pelea Pumba ahí está otra vez Arganiarás sale desde el fondo Arganiarás el zurdo busca el 1-2 que es Grandone que hace cintura y lo hace pasar de largo 10 segundos empiezan a sentir el cansancio de la pelea han trajinado mucho los dos pero le quedan nueve minutos a este combate en el Parque Roca señoras y señores que traigan los banquitos guapo Arganiarás porque volvió de casi fuera de pelea se está recuperando de moverse de que también Fede Grandone pudo tener una pausa pudo también recuperarse porque en la descarga uno puede cansarse también así que es un gran momento para los dos para mí 10-9 para Grandone 69-62 y punto de descuento al final de la tarjeta para Arganiarás la diferencia es muy grande desde lo numérico ya en favor de Grandone teniendo en cuenta que quedan tres asaltos Arganiarás a mi juicio solamente lo salvaría una victoria antes del límite agradecemos a Lincoln Norteño también por su apoyo a producciones fuera octavo round siempre es punto al deporte está el patón Basile también ahí estamos en la octava vuelta muchas gracias por tantos mensajes que nos llegan ya nos están sobrepasando un abrazo grande al doctor Nicolás Luzisich de GR Covery gran amigo ya hay varios por acá que han pedido turno ahí está el patón cómo va patón tendrá ganas Basile ¿de seguir peleando? sí sí ahí está el tanito Richi qué cartelera armaste Tano qué cartelera armaste Tano escuche el estadio a ver levantame el estadio ahora está parando el estadio quieren acción quieren knockout la categoría lo amerita tenemos un rato el camarógrafo bueno puede pasar ya pegaron ah bueno bueno a ver porque justo se dio vuelta no se pueden dormir estén atentos sí 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 vuelan manos para todos lados son muy grandotes pesan un montón bueno bueno suelto sigo se ríe nuestro compañero a ver esperemos que sea solamente una anécdota recibió una mano un choque en realidad va para adelante ahora Fede Grandone Arganiaraz abrimos amarra Arganiaraz se levanta la hinchada de Chicago porque se viene Robuti en un ratito la banda de los perales esto parece la cancha de Chicago ahora sigue ahora se siente Robuti es fanático de Chicago va para adelante otra vez Arganiaraz no ha podido volver a la pelea Fede Grandone no pudo se quedó en pegarle con una sola mano buena derecha de Grandone atención que amarró Arganiaraz ahora sí lo tomó ahora sí lo tomó ahora sí va a buscar la definición le dolió Arganiaraz esa es la actitud que tiene que tener si no va a seguir la pelea así el Pumba Grandone va para adelante va para adelante el Pumba Grandone Arganiaraz le dolió retrocede el zurdo va Grandone vuelve a amarrar vuelve a amarrar vuelve a amarrar se para Zaragoza dale Zaragoza vamos vamos Robuti lo que va a ser esto cuando venga Robuti está bravísimo bravo bravo señoras y señores 10 segundos menos la queda en la octava vuelta por Canal 9 Campana Banquito que round trabado te digo la media tiene mucho Zaragoza por momentos por momentos se lo voy a dar a Arganiaraz este para mí 10-9 le voy a premiar el ir por lo menos la guapesa no lo puede encontrar Grandone Grandone tiene todo para definir pero no define se enfrió nomás y a veces actúa pero claro a veces el boxeador quiere que el rival esté cómodo para que le pede cómodo y a veces cuando no se dan esas cosas no se queda y te enreda eso también te frustra por eso hablaba hoy de los guanteos que si ellos no tienen sparring para entrenar se les complica después en pelea porque no tienen en el mismo peso 10-9 entonces 78-72 segundos afuera noveno round hasta mi madre mi viejita querida en Olavarría está prendida con la pelea un saludo grande para la mami para mí van al cúpli dice la mami también está con Ari ahí sí, sí, sí las mami prendidas grandes números en la noche de sábado no cae nueve es el título sudamericano 22 instructoras de boxeo salieron en concordia estamos trabajando ahí para que la mujer se ponga en el boxeo va para adelante ahora el tumba grandone amaga ahí estamos ahí abajo ¿no? vamos acá noche de boxeo con la tutipop qué noche linda divina estoy ¿no? gracias a mi manera que me vistió hoy ojo que metió una buena izquierda Arganiarás ojo que metió una buena izquierda Arganiarás yo creo que la hinchada los levantó a los 12 va para adelante otra vez el chico de Huracán Fede Grandone tienen que descargar porque el que descarga primero todo es el que se lleva la victoria después de esta el título argentino pesado Leandro Daniel Robuti que también entrena en el club Atlético Huracán fanático de nuevo a Chicago frente a Marcelo Chancalay el sobrino de Fabián Chancalay que también trajo su gente vamos a tener un clima tremendo ojalá que sea en paz muchachos ahí está yendo para adelante Grandone se ahogaron los dos me parece que se están guardando para la última vuelta Sí, sí, sí la verdad que se están reservando están como queriendo conocer ya tienen que tirarlo todo El pecado de Grandone en la pelea no lo digo yo lo dice el Toro Domíguez es no definible no sacarlo Toda la banda del monito Sosa está queriendo el knockout están pidiendo de la Ferrere ¡Uy! Qué buena izquierda larga metió Arganiarás atención Es que es peligroso Arganiarás Peligrosísimo y además guapo Marcelito de Sarandita está mirando también prendido todos quieren el knockout Ahí está desde California el Cuervo Silva conectado Dale Cuervo Más o menos de California Sí, con Juancito Ledesma desde allá nos están mirando A las 6 de la tarde ¿no? Más o menos Son 4 horas menos las 7 de la tarde allá Gracias a Tomic por apoyar a Fullbox también Mirá me hiciste acordar me hiciste acordar faltó ahí ¿no? Habíamos pasado los talles ahí vienen ahí vienen eso de Carbone Diego Carbone Vamos Diego vamos Diego va para adelante Grandone Arganiarás que lateraliza ahora 10 segundos señoras y señores muy buena la pelea muy buena la pelea muy bueno el título sudamericano crucero entre Fede Grandone del Puc y Arganiarás campana que traigan los banquitos así es para mí mejor Arganiarás en este salto también se ha quedado Grandone 19 lo que da un total de 87 82 en favor de Grandone que tiene si esto sigue así la pelea asegurada a su favor en cuanto a lo numérico no va a poder descontar matemáticamente el Pupi que necesita un knockout necesita sacarlo antes del límite para de acuerdo a nuestra tarjeta para poder ganar la pelea y llevarse el título abrazo para Héctor Salla también que va a estar muy pronto produciendo un evento por no causa bueno prácticamente no nos podemos escuchar entre nosotros ha llegado una banda también con trompetas con redoblantes con bombos tenemos un clima que tiene que ver con la pelea de fondo miralo ahí están con las trompetas último round quien se lleva quien es el ganador lo que va a ser el título argentino pesado compañera compañero quedate ahí no se muevan no se muevan el que acelere va a llevarse el tinturón arganiarás el zurdo el Pupi de González Catán frente a Fede Grandone el Duracán va para adelante ahí se enciman tienen que conectar al golpes antes dale que termina ¿cuánto hace que no ves un clima sin duty? hay hace rato en un título argentino pesado yo me acuerdo de aquel Fabio la mole mole contra Walter Mascheroni ¿se acuerdan? en Córdoba y por qué no la mole mole con Marcelo Domínguez en el Luna Park esa fue trilogía ¿no? sí, claro una en el Luna Park otra en el Orfeo y la otra en Argentino Junior bueno listo, listo listo dos de esas tres fueron por la pantalla de Canal 9 y le digo más Domínguez Molli uno creo que es uno de los rating más altos del canal de los últimos 20 años va para adelante ahora Grandone con izquierda Grandone buena derecha Arganiará se queda ahí para bajarse vamos a entrar en el último minuto y medio de pelea prácticamente no nos podemos escuchar entre nosotros tenemos un clima sensacional en el estadio del Parque Roca en el Maristerán de Güey después de esta se viene Leandro Robuti ahí está yendo para adelante otra vez Grandone quedan ahí amarrados veremos si hay lugar para el nocaut cayó dos veces Arganiarás le dolió Arganiarás le dolió Arganiarás vuelve a amarrar el sudo de González cayó tiene un minuto el Pumba Grandone para ir para adelante para buscar la definición ahí está Arganiarás que lo quiere sorprender con ese 1-2 señoras y señores 50 segundos todavía queda pelea todavía queda boxeo en este título Sudamericano Crucero va para adelante Fede Grandone mira el volopán mete una buena derecha se faja también Arganiarás quedan amarrados yo creo que a la pelea le queda una última empestida de Grandone y le queda una última respuesta de Arganiarás va para adelante el Duracán va para adelante el Duracán ahí está Grandone quedan amarrados 20 segundos señores y señores cuenta regresiva para el final de la pelea aquí en el Parque Roca busca Arganiarás y así van a terminar van a terminar de pie pero seguramente con el respetable público brindándoles un aplauso porque ha sido una buena pelea la costelar de la noche buena izquierda Fede Grandone se terminó se terminó la pelea señoras y señores y este aplauso es para ustedes muchachas así es terminó esta pelea con muchas expectativas pensamos que se terminaba antes iban cambiando las cosas la verdad que se llevan un título argentino ganó el último round Fede Grandone 19 le lleva a su tarjeta un total de 97 la nuestra por ejemplo y para Arganiarás quedan 91 pero hay que descontarle un punto por aquella infracción en el cuarto asalto por lo cual la tarjeta extraoficial de Knockout 9 y Full Box Producciones da 97-90 para Fede Grandone bueno ya se escuchan los bombos ya se escuchan las trompetas se viene el fallo de la pelea y después el título argentino pesado por la pantalla de Canal 9 como en las grandes noches con el regreso del mejor boxeo con la producción de Full Box con un gran esfuerzo del Tano Rich para montar esta función esta doble cartelera es prácticamente un doble fondo mirá lo que es la panorámica nos muestra nuestro director Pablo Grigioni un estadio que está le diría con un marco que ha superado las expectativas veíamos al llegar que había una fila muy grande de gente y realmente me pregunté ¿es la gente que está para la pelea? y sí evidentemente sí han entrado todos sobre la hora seguramente muchos vienen a ver a Robuti están todas mirando mis alumnas las que se recibieron las instructoras de boxeo acá Jessica Bob Jim las de Concordia mucha gente acá acompañando este título argentino este título sudamericano ¿verdad? mucha gente que se acercó al estadio con esta noche fría disfrutando una noche más de boxeo por Canal 9 bueno a ver Randolini no sé si me escuchás Rando si me está escuchando vamos con el fallo señoras señores fallo de la pelea fallo unánime tarjeta del señor Basile 97 puntos a 89 puntos tarjeta del señor Néstor Sabino 98 puntos a 90 puntos tarjeta del señor Edgardo Coduti 97 puntos a 90 puntos consagrando nuevo campeón sudamericano de la categoría crucero Federico Grandone el Pumba Grandone ganó Huracán ganó Grandone ganó Huracán señoras y señores pausa y ya volvemos con el título argentino pesado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!